Aquí estamos en el corazón de Miami, Florida, en Golden Needle Tattoo Studio, visitando a Lulu Tattoo y ella le va a dar un tour del Studio Golden Needle. Bienvenido. Pues aquí tenemos muchas estaciones, somos varios artistas. Dime un poco de todo el arte que tienen. Arte, como puedes ver, eso es lo más importante aquí en el estudio. ¿Y estos son hechos por los artistas de aquí? Sí, la mayoría son hechos de los cuadros por Bolo, que es el dueño del estudio. Y bueno, aquí tenemos las estaciones, al artista. Pues me encanta el estudio. Me encanta que todo está centrado alrededor del arte, ¿tú sabes? Por supuesto, lo más importante. Claro, claro. Vamos a hablar un poquitico, Lulu, como te dije, de ti y de tu carrera. Cuando tú primero naciste, ya naciste con una pintura en la mano. Claro, rayando paredes y rayando... De verdad, ¿cuánto tiempo llevas tatuando? ¿Tuviste influencia en tu familia de arte o algo así? ¿Cómo fue que empezó todo? En mi familia nadie es artista, pero sí de pequeña, digamos que mi mamá me ayudaba un poquito como que a dibujar, ¿no? Como que... ¿Tú te acuerdas los tazos de Pokémon? Sí. Claro. Bueno, agarraba y los dibujaba como en más grande, entonces ya iba trabajando un poco en las proporciones y fui como poco a poco como metiendo el dibujo así en mi vida. Ya de grande, yo estudié diseño gráfico y cuando me gradué de diseño empecé a tatuar. Entonces... ¿Así fácil? Bueno, quisiera que hubiese sido así de fácil. Pero bueno, sí, fue hace ocho años ya que comencé a tatuar y desde que comencé me he parado. ¿Y cuando comenzaste hiciste un apprenticeship normal o tradicional o anormal? Anormal. Este, no, en el momento que comencé yo toqué la puerta a tres estudios para intentar hacer un apprenticeship, pero no sucedió. Yo empecé a buscar mucha información por YouTube, por videos y empecé como muy autodidacta a nutrirme, ¿no? Entonces vi que se podía practicar en piel sintética. De hecho, se podía practicar hasta en fruta. Súper raro. Pero bueno, aprendí poco a poco a cómo colocar la mano, a tener cuidado con la piel y luego con muchos buenos amigos que tuve en ese momento. Siendo una mujer en esta industria que más o menos es dictada, no vamos a decir dictada, no quiero decir esa palabra, pero son más hombres tatuadores que mujeres. ¿Tú crees que eso te dio algún obstáculo o algo así en tu carrera? Creo que dentro de los artistas lo que se respeta es el trabajo, es el arte. Si tú eres bueno o eres buena, eso habla por sí solo, ¿no? Sí es verdad que es una industria donde ves más caras masculinas que femeninas, pero no creo que eso sea un impedimento. Creo que más bien es como un motivo más para querer como que sabes que tu trabajo hable más por ti. Tienes que un trabajo bueno hable por sí solo. Claro, tú no quieres que digan que está bueno para una mujer artista, no. Exacto, no, no, no. Eso es tremendo porque es tremendo. Eso es tremendo tatuaje. Exacto. Más nada. Así me gusta, me gusta eso. Claro. Si tú le pusieras un nombre al estilo que tú tienes ahora, ¿qué es lo que tú le hicieras? Mira, yo estoy muy influenciada por el pop art. A mí me gusta mucho estallar los colores. Sí tomo referencias del realismo, pero le meto mucho al pop art. Se ve el pop art, sí. Sí, me encanta. Yo creo que iría por ahí. Por el pop art, ya. Sí. Me encanta y se ve, se ve eso. Sí. Yo te conocí hace par de añitos y al fin, para decirle a todo el mundo que al fin la estamos introduciendo como parte de la familia de FK Irons. Gracias. ¿Cómo te sientes? Nosotros estamos, tú sabes, claro, con honor tenerte parte del equipo este. Para mí ser parte del equipo, de la familia. Bueno, ya tú sabías, yo tenía tiempo queriendo entrar en el team y es un honor ser parte de la familia. Las máquinas me encantan. Yo trabajo mucho con la Flux. Me siento bastante cómoda con la Flux por el tamaño, el peso y es una excelente máquina. La Flux Max me encanta también porque tiene otros features mucho más profesionales, es mucho, sabes, muy buena máquina. Y yo como que las mezclo. Claro. O sea, de repente con un tatuaje me siento súper cool utilizando una máquina, luego con el otro lo cambio por la otra. Ahora mismo, entonces, la Flux en la que tú le metes a todo. Bueno, los features de la Flux Max indudablemente son buenísimos porque te protege mucho la piel, te ayuda a trabajar muy bien el color sin lastimar, entonces es una máquina que te dura. Aparte, puedes controlar mejor la potencia. O sea, es una muy buena máquina. Sí, te da un poco más de información más fácil. Sí, exacto. ¿Cuáles fueron o si tuvieras algunas influencias de cuando tú empezaste a tatuar ahora? Empecé a trabajar hace cinco años en el Doral. Estuve trabajando con Joan Ávila. Somos muy buenos amigos. Él me ayudó bastante como que ha empezado a impulsar un poco más mi carrera. Y bueno, hoy por hoy aquí en el estudio trabajo con muy buenos artistas. Estoy de la mano de Woblo, estoy de la mano de Quique, está Sebastián, Diego. O sea, somos varios aquí. Sí, aquí tienen un all-star team. Sí, son muy buenos, entonces claro, entre todos nos nutrimos. Entonces puedo decir que de todos tomo algo y como que voy sumando a mi estilo y voy sumando a la técnica y voy sumando un poco más pues lo que me gusta. Sí, es bueno siempre estar rodeado de buenos artistas. Eso es súper importante. Claro. Porque ahí es cuando realmente yo empecé a ver que mi trabajo empezó a crecer. Pero yo sé que hay artistas que no le gustan decir un truquito o ayudar a otro artista. Y yo siendo artista, yo sé que si tú me enseñas a hacer algo a mí en algo que hago yo, yo lo puedo hacer. Pero nunca lo voy a hacer igual que tú. Claro. Nunca entiendo por qué un artista no puede ayudar a otro. ¿Tú sabes? Creo que hace años era muy difícil tener información. De repente el internet ha abierto la puerta a que artistas se puedan nutrir más rápido. Entonces está como ese pequeño recelo de artistas que tienen muchos años en la industria de que para ellos fue un poco más difícil y de repente sienten como que bueno, que ahorita los novatos también sufren un poquito, ¿no? Sí. De repente puede ser eso, pero ciertamente yo soy más de la opinión de que entre todos nos nutrimos y entre todos crecemos. Así debería de ser. Sí. Todos somos una familia. Claro. De tatuadores. No importa donde trabaja uno o trabaja el otro, pero somos... Y mientras más artistas sean muy buenos, más clientes van a querer tatuarse. Porque van a valorar más el arte. Van a valorar más el estilo de cada persona. Y eso es muy bueno para la sociedad como tal. Porque al tener buen arte, la gente va a decir, esto es bueno, esto es un tremendo trabajo. Esto vale porque es un tremendo trabajo. Claro, claro que sí. Pero si hay personas que no están haciendo muy buen trabajo, el gremio pues baja un poco de nivel. ¿Cuál es tu favorito tatuaje o tienes alguno que tiene un special meaning o algo para ti? Bueno, tengo dos favoritos. Este, este me encanta. Creo que las mujeres ciertamente tienen que luchar un poquito, todavía tenemos mucho por qué luchar y creo que representa un poco eso, ¿no? Dentro de todo, sí, como te dije, me encanta que mi trabajo sea reconocido como artista, pero es verdad que a las mujeres de repente le cuesta un poquito más llegar a ciertas, ciertas cosas. Entonces, es como que sí, o sea, soy mujer, pero eso nunca me va a impedir llegar a nada. Entonces, un poco representa este tatuaje eso, como que yo estoy lista para seguir luchando y voy pa'lante, claro. Así mismo es. Otra pregunta, ¿hay algún tatuaje o algo que ha sido algún momento muy especial en tu carrera? Te puedo mencionar varios. El primero que se me vino a la mente fue a una señora que sobrevivió al cáncer dos veces y en la segunda vez que sobrevivió cáncer, ella vino a que yo le tatuara, bueno, su primer tatuaje era un cabellito de mar y cuando le terminó el tatuaje, ella lo ve y empieza a llorar, empieza a llorar, empieza a llorar y yo, claro, yo me preocupo como, bueno, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y ella me dijo, no, es que yo me juré a mí misma que cuando superara el cáncer por segunda vez, yo me iba a hacer este tatuaje y lo hiciste mucho mejor de lo que yo esperaba. So, para mí eso fue como, claro, fue un momento fuerte, un abrazo, claro, y siempre se me quedó eso muy marcado. Y yo me hizo. Claro, porque de repente para un artista tú lo que haces es arte, pero para la persona que lo está recibiendo es un momento, es una experiencia, es un sentimiento que lo acompaña. Para una persona que está empezando ahora, algo que tú le puedes decir a ese tatuaje que está empezando ahora. Hay mucha información hoy en día. Yo lo que, el primer consejo que te puedo decir es intentar sí ir con un artista que sea muy bueno y hacer un apprentice. Pero si no es el caso, no detenerte. O sea, nunca una puerta que no se te abra debe ser suficiente para detener tu camino. Tú puedes abrir una ventana, puedes abrir otra puerta, puedes seguir siempre tu camino. Sin duda comenzar o trabajar con artistas buenos te va a ayudar a crecer mucho, pero lo importante es comenzar. Una vez que tú comiences, el camino te va a ir poniendo a las personas adecuadas para que tú aprendas. Así mismo es. Pero siempre tener en mente que siempre puedes aprender más. Sí. Y de cualquier persona. Sí. O sea, de repente hay artistas que tú dices, bueno, ese estilo yo no lo toco, pero a lo mejor te enseñan a producir bien el color. Alguna cosita, claro. Exactamente. Claro, claro. Productos o máquinas o agujas. Entonces todo el mundo tiene algo que enseñar. Lo importante es que tengas tú el poder de seguir aprendiendo. Claro, tú lo tienes que querer y tienes que tener hambre, como lo digo. Exactamente. Bueno, ha sido tremendo placer, Lulu. Muchas gracias. Gracias por dejarlo. Gracias, Bolo, por dejarlo venir al estudio de Golden Hero y firmar aquí con estas personas. Es buenísima tenerlos aquí. Tú sabes, ¿no? A mí me encanta venir aquí. Lulu, muchas gracias. Y otra vez, tremendo honor tenerte parte de la familia. Muchas gracias. Y nos vemos. Peace. 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 Peace.